¿Cómo realizo el proceso de matrícula en intranet? Primero debes saber cuál es tu código de estudiante y dónde ubicarlo. Está en la parte central del cuadro que recibiste al ingresar. Desde que ingresas te habilitan un código. En este ejemplo tenemos a Carmen, con código de estudiante que está en letras rojas. Lo primero que tienes que hacer es entrar a la web de UNIFE. Luego vas a el botón intranet. Si vas a ingresar por primera vez, clic en el botón aquí. En esta ventana ingresa tu código de estudiante. Luego escribe las dos primeras letras de tu apellido paterno y dos primeras letras de tu apellido materno. Luego le das clic en el botón siguiente. En esta ventana puedes crear tu contraseña. Debes escribir la misma contraseña dos veces y luego clic en el botón grabar. Registra tus datos personales y luego le das clic en el botón grabar. Luego aparecerá esta ventana de conformidad. Al iniciar el proceso de tu matrícula encontrarás esta información referente a la autorización de imagen y o voz. Es importante que antes que escojas cualquiera de las dos opciones, lee la información completa que está abajo. Si eres menor de edad, entonces escribe en el casillero el DNI y el nombre y apellido de tu tutor. Finaliza al hacer clic en el botón grabar autorización. Si en caso deseas cambiar de opinión mientras todavía no hayas concluido con el proceso de matrícula online, esto lo puedes hacer desde el botón cambia autorización de imagen o voz. Para las estudiantes regulares, la intranet genera de manera automática tu ficha de prematrícula, tu cuota de matrícula y primera cuota. Allí podrás pagar directamente o si prefieres en los bancos ScotiaBank o BBVA. Si deseas realizar cambios de tu forma de pago, tienes la opción de pagar solo matrícula o las cinco cuotas juntas. Este cambio lo registras tanto de manera inmediata en la intranet. Es importante que conozcas que si cambias tu opción de pago y deseas pagar en el banco, este cambio recién se mostrará en el banco al siguiente día. Esta es la ventana principal de la intranet. Si ya está registrada, solo ingresa con el código de estudiante y con la contraseña que creaste. Antes de matricularte, debes verificar no tener deuda pendiente y pagar como mínimo la matrícula del semestre en curso. Un caso importante, si presentas algún problema económico en el semestre en curso, deudas de ciclos pasados, debes informar tu situación a la Dirección General de Administración para que evalúen tu caso en particular. Aquí consulta las actividades en las que puedes inscribirte para el presente semestre. Consulta tus horarios. Verifica tus cuotas y tu forma de pago. El botón Cambiar forma te permite modificar tu forma de pago según tus posibilidades. Las opciones que te ofrece la plataforma son tres. Uno, pago de cinco cuotas juntas en las que se exonera el pago de matrícula. Dos, pago de matrícula y primera cuota. Y la tres, pago solo de la matrícula. Para realizar el pago, selecciona lo que deseas pagar. Luego le das clic en Acepta los términos y condiciones. Y te trasladas al botón que te da la opción de pagar con tarjeta Visa o con tarjeta Mastercard. Posteriormente te aparecerá un premio pago. Revisa que todo esté conforme y luego haz clic en el botón Paga aquí. Ingresa los datos de la tarjeta y al término de la operación te mostrará un voucher de pago. Es importante que lo guardes en PDF. El pago es mostrado de modo inmediato en tu cuenta corriente estudiantil, con lo cual podrás continuar tu proceso de matrícula online. Toma en consideración que si deseas realizar tus pagos directamente en los bancos BBVA o Scotia Bank, no podrás realizar tu matrícula el mismo día que realizaste el pago. El pago recién estará habilitado al día siguiente en tu cuenta corriente estudiantil. Si eliges pagar desde la intranet de UNIFE, la información estará activa inmediatamente. Luego de realizar tu pago, ingresas nuevamente a la plataforma de matrícula online. Vuelves a la pantalla principal y haces clic en el botón que indica Realiza aquí tu matrícula online. En esta ventana podrás ver los cursos y o secciones. Revisa todo con detenimiento. Tus cursos deben estar cargados. Verifica que los datos sean correctos, ciclo, sección, horario, docentes y demás. Si no estuvieras conforme con algún dato, por ejemplo, el curso no está o el que se observa no es el correcto, debes detener el proceso de matrícula y contactar con tu escuela. No olvides que es muy importante mencionarle a tu escuela profesional si es que tomarás un curso en otra escuela. Eso te evitará cruces de horarios innecesarios. Aquí podrás observar que aparecen dos recuadros. En el recuadro superior se encuentran todos los cursos. Al ser seleccionados o agregados se mostrarán en el recuadro inferior, como parte de los cursos que seleccionaste para tu matrícula. Haz clic en el botón agregar todos los cursos. Sin embargo, si deseas agregar un curso de manera individual, por ejemplo, un curso electivo, encontrarás que al lado de cada curso tiene la opción de agregarlo de manera independiente. Clic en el botón grabar matrícula. Si su carrera, ciclo y o curso estuviera afecto a cupos, le mostrará una lista para que pueda elegir. Recuerda que siempre es importante verificar que existen cupos en la sección de tu elección, si no tendrás que optar por cambiar de sección. Haz clic en el botón selecciona actividad de tu preferencia y luego haz clic en el botón grabar actividad para que se incluya dentro de tu horario. Como verás, aparece un registro de tu matrícula. Esta constancia es provisional. Te recomendamos que la imprimas o hagas una captura de pantalla para tenerla como una referencia. Notarás que más adelante tendrás la opción para imprimir la constancia de matrícula. Esta constancia aparecerá en formato PDF. Hasta aquí el video. Si llegaste aquí, bienvenido y bienvenida a tu semestre académico. ¡Gracias! 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 ¿Necesitas ayuda? No te preocupes, ingresa a este link y encontrarás todos los correos electrónicos que necesitas para contactarte con Ariara. Así también encontrarás videos tutoriales. Ingresa al www.unife.edu.pe slash guías.html